Bienvenidos a la asignatura Gerencia de Proyectos. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Gestión Pública. Tiene como prerequisito formulación de proyectos de inversión pública. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, dirección estratégica e innovación y las competencias específicas gestión pública y toma de decisiones en la gestión pública. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son Introducción a la Administración de Proyectos Iniciando un proyecto, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de la comunicación, gestión del riesgo, gestión de las adquisiciones, gestión de la integración, ejecución de la gestión de la calidad, seguimiento y control del proyecto en general y cierre del proyecto. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar y aplicar modelos de gestión de proyectos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.